Aquí estoy, sembrando levaduras. Bueno, primero esterilizando el asa de siembra, ¿eh? Uff, yo creo que ya está suficientemente estéril, porque voy a coger unas levaduras de aquí y las voy a pasar a una placa de cultivo. Mirad, se cogen unas poquitas con el asa, se abre la placa de cultivo y se hacen unas estrías. Vale, y ahora las tengo que extender, ¿vale? Esas estrías. Vuelvo a esterilizar y a lo mejor uno se pregunta, oye, pero ¿para qué estudias levaduras? Además, que son las mismas del pan y la cerveza, sacaron, dices, cerevisiae. Y no las estudiamos para hacer mejor el pan, ya no. Estudiamos procesos fisiológicos que ocurren en estas levaduras. Por ejemplo, aquí, en este laboratorio, estudiamos cómo estas levaduras responden al estrés, a situaciones estresantes, como puede ser un aumento de temperatura, lo bestia, un aumento de salinidad, un burrísimo, porque así podemos entender también mucho mejor cómo nuestras propias células gestionan el estrés. Las levaduras son la base.